Nuestros compañeros tienen familias y esas familias están repercutiendo en una situación donde nada más ellos son los responsables de que ellos estén rescindidos. Nuestros seis compañeros rescindidos anómalamente. Desde el primer momento el señor Raúl Rodríguez tuvo a bien a recibirnos y escucharnos de viva voz la inconformidad, la situación en la que fue llevada a cabo la investigación administrativa y nos dio el compromiso de que van a ser ante todas las instancias posibles que sea reconsiderado.